Estamos en el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. Aquí se despedirá el Papa de Colombia de una visita sin lugar a dudas memorable, influyente, productiva y que esperamos deje sembrado en el corazón de los colombianos sentimientos de solidaridad, de paz y de amor. Mientras él oficia la misa en Contecar, nosotros debemos estar listos aquí para presentarles a ustedes esta despedida que está formada referencialmente por la presencia del mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos y del Carnaval de Barranquilla con todas sus expresiones folclóricas. Gracias a Tecnoglas, líder en tecnología e innovación. Tecnoglas, líder en tecnología e innovación. Tecnoglas, líder en tecnología e innovación. Buenas noches tanto padre, buenas noches como está, buenas noches tanto padre, buenas noches como está. Buenas noches como está, buenas noches tanto padre, buenas noches como está. La banda de Baranoa lo ha venido a saludar, la banda de Baranoa ha venido a saludar, la banda de Baranoa ha venido a saludar. Como a todo un colombiano yo le quisiera pedir Como a todo un colombiano Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Que pidas tus oraciones por la paz de mi país Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y de la fraternidad, no podemos quedarnos parados. En última audiencia privada por el Papa Brasiliano de Dios, le agradecí, le agradecí y le dije que a tu padre hoy Colombia es un mejor país después de su visita. Le reiteré que Colombia será siempre tierra de acogida y que tendrá en los colombianos los mejores aliados para encontrar la solución a la grave crisis que afecta a los hermanos del Senado. Le prometí que no cesaremos un solo punto en la construcción de una paz estable y duradera. Le pedí que no nos abandone y que siempre nos nieve en sus corazones. También le pedí que ahora con todos los que están sufriendo los empates de la naturaleza en el Caribe, en México, en el Cuba de la Florida. y finalmente le entregué la paloma que desde el inicio del proceso de paz he llevado conmigo porque la paz ya muera toda. Un saludo. Una vez más, un saludo. Mil gracias. muchas gracias a ustedes todos los colombianos gracias por su visita efectivamente a la historia de Colombia este país maravilloso un país todavía mucho mejor muchas gracias